En este mes de agosto, mes de celebración, las bendiciones suman y siguen. Dispón tu vida para conocer más a nuestro Dios de este ministerio de David. Esta semana, del lunes 14 al domingo 20 de agosto de 2023, permanece atento a las diferentes plataformas oficiales de nuestro amado pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa como Facebook, YouTube y Twitter, a partir de las 20.00 hora de Bolivia. Facetas de nuestro Dios reveladas a nuestras vidas. Conoce a nuestro Dios en sus diferentes facetas. Dios de los embriones. Dios pintor de colores. Dios alfarero. Dios Emanuel. Dios médico de amor. Si aún no conoces con estas facetas a nuestro Dios de amor, solo dispón tu corazón y sé parte de cada transmisión en vivo que se efectuará del lunes 14 de agosto al domingo 20 de agosto de 2023 mediante las redes sociales de este ministerio. Para que estas facetas se revelen a tu vida y conozcas más a nuestro Dios que te ama con su amor infinito, comparte el pan del cielo para que en vidas nuevas Él se pueda revelar y así cada vida se pueda salvar. Que nuestro Dios en Cristo Jesús te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!